El presidente del Senado, Steve Sweeney, junto a la líder del Comité de Educación Superior del Senado, Sandra Cunningham, anunciaron esta semana un plan que contiene 11 legislaciones que tiene como objetivo hacer que las cuotas universitarias sean asequibles para los estudiantes y las familias de Nueva Jersey. El presidente del Senado, durante un foro que tuvo lugar en la Universidad Stockton, resaltó la importancia que los jóvenes cursando el último año de secundaria se beneficien del programa doble matrícula, el cual permitiría aumentar la inscripción del programa a todos los jóvenes que están listos para ir a la universidad. El Comité de Labores del Senado aprobó la legislación auspiciada por los senadores Rice y Turner, la cual crearía un programa piloto para entrenar a las mujeres de bajos recursos económicos con habilidades que resulten en altos sueldos. La próxima semana, los senadores Sweeney y Cunningham estarán recorriendo las instalaciones del Instituto Tecnológico de Nueva Jersey dialogando sobre los programas de educación en finanzas. Gracias por vernos. Esto fue una semana en 60 segundos con los senadores demócratas de Nueva Jersey.